como están gente de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo de un race 3d y en este juego voy comenzando porque apenas porque me habían dicho sobre este juego un amigo que también tiene un canal un saludo para todo y bonnie 911 y ya voy a comenzar el baile de la victoria les voy pidiendo una disculpa por todos los anuncios que salgan en el vídeo como siempre por poco y me tumba ese tubo gigante el nombre se lo voy a poner como mi canal y ya saben cómo se llama si están viendo este vídeo no 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 Y el anuncio, aquí también incluye un demo, a mí me gustan los juegos así. Hace tanto tiempo que te fuiste tú, mi corazón te desvío, después de la paz el ánimo solo, yo me sentí, eso me he perdido cada vez, sin piensas que sin ti voy a oír, hace tiempo que tú, ya no voy a sentir. Así y para que la suscriptora no se enoje conmigo, para que luego me ande diciendo por qué no dijiste mi nombre en el video, es para una amiga y suscriptora que se llama Samadhi. Samadhi Amén 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 ¡Gracias! —¿Qué ha pasado? —¿Qué ha pasado? —No es el especial con el presidente de España. —Empate, pero de todas formas se murió. —¡Gracias! 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 —Gracias! Creo que en este No voy a poder ganar Obviamente ya se vio Ah, me caí Si están viendo que me estoy muriendo Es porque lo estoy haciendo la mensada Obviamente no voy a llegar A ganar este nivel Oh, me embujó Y con intención Oh, me pegó en la pura cara Buenas noches Bueno, espero que les haya gustado el video Como dije en el video Mando un saludo para mi amigo Rodrigo Que tiene un canal que me copió Bueno, no es por andarlo insultando Que se llama Toy Bonnie 911 Que se llama Toy Bonnie 911 Casi igualito al mío Y vayan a visitar su canal También el canal de una amiga Y suscriptora Que se llama Samad Ureña Para que ninguno de los dos me mande mensajes con que ¿Por qué no me mencionaste en el video? ¿Por qué no me mencionaste en el video y todo eso? Bueno, espero que les haya gustado Denle like Y suscríbanse Adiós